Hoy vamos a cantar una canción para nuestra Madre Tierra. Es una canción que nos enseña a cuidar y a amar nuestro planeta Tierra. La vamos a cantar con gestos y percusión corporal. ¡Dale, que la cantamos juntos! El cielo es nuestro Padre, lo debes proteger. El cielo es nuestro Padre, lo debes proteger. Los ríos son hermanos, los debes proteger. Las plantas son hermanas, las debes proteger. Las plantas son hermanas, las debes proteger. La tierra es nuestra Madre y nos protegerá. La tierra es nuestra Madre y nos protegerá. Y si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. No, no es así. Si te gustó la canción, acá te dejo otro video. Y si te gustó esta canción, acá te dejo otro video con más juegos para niños. Y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de clicar en la campanita para no parar. Y si te gustó esta canción, acá te dejo otro video con más juegos para niños. Y suscríbete a mi canal, así no te perdés ningún video de Música Malala. ¡Chau! ¡A la próxima! ¡Gracias!